Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChecoLeg, vamos a continuar con la NBA, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Son 4 partidos de 8, los hemos perdido todos. 4 de 8, o sea... Tendríamos que ganar 4 partidos para hacer algo, pero es que ni siquiera se hacen los hechos reales, o sea, yo probablemente pienso quiénes van a llegar a la final, probablemente perdamos, y eso es todo, yo creo. Supongo, a como veo. Sports les da la bienvenida a nuestra retransmisión de la noche del miércoles. Anthony Deimiel y Jorge Quiroga están Jotomi, Sixto Miguel Serrano. Van perdiendo los Nets. El balón le llega a White. Desde más de 4 metros. Y se hacen con ese rebote los Knicks. Aquí tenemos a Galloway, defendido por el Incom. Este jugador no debería buscar penetraciones ante tanta defensa. Y aquí está White. No se ha fijado en la línea y va a ser campo atrás. Partido disputado aquí, en Brooklyn. Partimos bien, o sea, ya depende... Y ganasta, la asistencia fue de Galloway. Es un alivio saber que cuentas con alguien que puede organizar el juego tan bien como él. Sí, muchos de sus pases han acabado en ganasta. White. No es suición que domine bien, pero en esas ocasiones no se deben fallar. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. Y el primero entra. Falla, así que consigue uno de dos. Igual va a meter... La defensa no cerró el rebote al tirador. Les ha ofrecido una segunda opción. Aquí tenemos a Larke. Actualmente promedia casi seis puntos por partido. Nos metieron otro. Buena canasta de Aflalo. Paez, gran labor en el primer cuarto está impulsando su juego en el segundo. Está Zen acá. De tres puntos a diez puntos es bastante serio. Falta. Va a lanzar sus primeros tiros libres de la noche. Y el primero desde la línea entra. Están perfectos desde la línea de tiros libres. Justo lo que necesitan para volver a meterse en el partido. A rápido de los Knicks. El cero libre no entra. Y New York tiene la posesión. Y el balón le llega a O'Quinn. Aquí tenemos a Galloway. Serafe. Y se queda algo corto. Está debido a suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Ahí estoy un poquito mejor. Allá hay uno. Esta también entró. Solo ha fallado uno de sus seis tiros de campo. Ha aportado puntos de forma regular en este partido. White en el exterior. Tampoco convierte ahora. Y ahora le toca jugar a New York. Fuera en la banda izquierda. Williams. Le defiende Robinson. O'Quinn. Le da gracia. Nada. Nada de nada. No tengo para mejorar de skills tampoco. No tengo nada. 39.55. Aún es posible hacer algo. Pero... No sé. Y esto es... Perdí de tiempo. Miradlo así que no. Le damos la bienvenida otra vez. Saltarme todas estas presentaciones. Calderón progresa. Lleva cinco puntos en el partido. Roba ese balón. Guay. Ok. Creo que ya entendí cómo defender. No estoy seguro. En serio. No puedo devolverme atrás. Entonces me indica quién bloquear. Entonces me indica quién bloquear. Me indica quién bloquear. Fíjense. El balón le llega a Seraphine. La juega Anthony. Con tiempo de sobra. Lo atrapa White. No me esperaba ese fallo. Es letal desde esa posición. Posición exterior para Yao. El linton. No infesta el triple. Y me dice a quién bloquear. Me dice bloquea tal. Bloquealo. Bloquea, bloquea, bloquea. Ahora me dice... Anthony vuelve a fallar. Sin fuerza. Pero las piezas no terminan de encajar para él. Buscan algo de chispa. Llevan una racha muy mala en ataque. Y necesitan una canasta. White con la bola. Defendido por Calderón. El tiro de White no es bueno. Y nuevamente... Oh. Canasta. La asistencia ha sido de Anthony. Sacó el balón con mucha astucia cuando los defensores se lanzaron a por él. Están sufriendo los Nets. A la zona. Robo de López. Roba ese balón White. Suena el silbato. Sí, van a ser pasos. Están empezando a desesperarse. Parece que han perdido la moral. Tu, 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 tu. Malo, malo, malo. Ya, ¿qué onda? Está ahí. No hace nada. ¿Qué onda? No puedo hacer nada. Ah. Y vamos a probablemente perder este partido. No. Al interior. Tira desde 4 metros. Consigue la canasta. Es un emparejamiento difícil para el defensor. Le faltan centímetros para salir bien parado. Anthony en el exterior. Yo tenía que proteger todo el rato a él y no lo protegí. Un pase muy bonito justo donde debía. Aquí está Robinson. Desde casi 4 metros. Y anota la suspensión. No hay que perder la disciplina en defensa. Y no lo vas a conseguir si picas con cada finta. Ofrece un bloqueo Lope. Al centro. Y la desroja espectacular. Tengo que bloquear a él y no me... No. En bases de estos le hemos visto a montones. Superamos el primer minuto de juego del último cuarto. White en el exterior. Se la juega desde el ala. Y no roza ni el aro. Tremendo error. Tengo que bloquear. A la zona. No entra. Y ahora los Nets salen a la carga. El balón le llega al arque. White. El balón está vivo. Robó de Calderón. La juega huele a... Se eleva y machaca. No. Ah... Dios santo. Y las pérdidas de balón suponen un problema. Podrían costarles caras. Sí. De momento les ha costado una buena bronca de sus técnicos. Hay que ser más cuidadoso con el balón. Arco. No entra el tiro libre. Van a hacer un cambio loco. Casi, casi. Este es mi bloqueo. O sea... Juega Kant. Opera por la izquierda. Puya, Chiich. Le llega el balón a López. Cuatro segundos de posesión. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá dos tiros libres. Se la señalan a Freck. Estoy viendo dónde está este... Este Zen, discúlpenme. He jugado un poquito mejor. Un poquito mejor. Convierte el segundo desde la línea. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos a Larkin. El balón le llega a White. Ha vuelto a fallar Brooklyn. No puedo creerlo. No puedo creerlo, güey. Ya, ok. Pasen adelante. No sé qué están esperando. Pero algo están esperando. 98, güey. Estamos hablando de 98. Aquí tenemos a Karaseth. Le defiende Grant. White. Y se hacen con ese rebote los Knicks. La diferencia de rebotes entre ambos equipos es bastante contundente. Se han puesto el traje de faena bajo los tableros. Y han sacado provecho con todos esos rebotes de más. ¡Rebote ofensivo! ¡Entra ese lanzamiento! Nadie cerró el rebote. Así que anotó en segunda jugada. Demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. Para acabar con la racha. Le han hecho falta durante el tiro. El desbloqueo ha provocado. ¡Vamos a lanzar dos tiros libres! ¡A tomar un rincón es! ¡FREE! Y el primero entra. No acierta y acaba con uno de dos desde la línea. No pueden permitirse esos fallos con los tiros libres. Esto necesitan todos los puntos. Aquí está Grant, defendido de cerca. ¿Por qué no lo defiendo? No lo entiendo. Seis en el reloj de posesión. Le llega el balón al López. Y machaca con fuerza a una mano. O sea, me lo dan a él. Han cerrado el partido a lo grande. ¡Ojo! Lo he tirado bien y aún así no... No sé. No sé. O yo soy muy malo o no tengo idea. Yo creo que yo soy muy malo jugando por lo menos en los partidos. La historia sí es muy mala. Le está haciendo tiempo este tipo. Estadísticas, comparaciones, subterraciones. Algo he tirado. No está en vano. No sé qué más habrá acá. Solamente avanzar. No sé yo, no sé. No sé qué más habrá acá. No sé qué más habrá acá. No sé Como que también debería haber un sistema De puntos De mejoras Como que ellos Se centran en que Yo soy el mejor Una cosa así Y en realidad no soy el mejor En base a mi rendimiento Y en base a lo que muestran en el video No No es consecuente En absoluto Así que nada chicos Vamos a ver Son 8 partidos Hoy como 6 Todos se han perdido He hecho algunas anotaciones Algo 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 hecho Vamos en el quinto partido Entonces siempre dice lo mismo O sea Siempre como que habla Como si el duro ha ganado Y no es así Yo voy a llegar hasta el octavo partido Lo voy a jugar Y ver qué pasa Y ya Y supongo que Vamos a ver qué pasa En base a eso chicos Continúo con el serio No me parece un gran juego La verdad La NBA en directo En 2K Sports Gracias por estar con nosotros Este martes por la noche Soy Sixto Miguel Serrano Y conmigo están Anthony Daimiel Tengo que bloquearlo a él Tengo que bloquearlo a él Yo Estuve ahí Creo que Brooklyn En este momento En este momento Somos uno Los En el exterior 5 segundos en el reloj Suspensión hacia atrás Lo atrapan los heads Hizo bien a pesar del fallo Logro crearse espacio Para lanzar cómodamente Rebote ofensivo A ver si consiguen arrancar A ver si es verdad Se han quedado paralizados en ataque Desde casi 4 metros Sale de la parte trasera del aro Y aquí tenemos a Miami Un diferencial de 5 puntos Posición exterior para Green Dispare desde casi 5 metros Aunque sea defendido Al tipo que me están pidiendo En el exterior Hacia la banda izquierda El tiro de ya aún es bueno Opción de dos posesiones A ver si sacan partido al reloj Buena el silbato A saber por qué ha hecho Esa falta Oportunidad para ponerse por delante De nuevo Es fruto de la intensidad Con la que han jugado Estos últimos minutos Sería genial ganar este partido Y meter algún punto El balón le llega a Ellington Bloqueo de Robinson White con la bola Contra Anderson Dentro Vale la canasta Es justo lo que quería Para esta posesión Los feet van ganando Y aquí está White Aún está buscando Sus primeros puntos Del partido No le llega a Green Falla desde la línea de 3 Aquí tenemos a Largen Y aquí está White Le ofrece un bloqueo Bueno Este partido Si lo estaba jugando bien Posición exterior para Green Posición exterior para White Ha anotado el tiro sin problemas Este jugador tiene un gran arsenal ofensivo Es su especialidad El balón le llega a Ellington White en el poste Defendido por Anderson El tiro de White no es bueno Los aficionados de Brooklyn Están sufriendo como nunca Sería nuestro primer partido Si lo ganamos Gran aportación por su parte Una media superior A los 20 puntos por partido Colocan un bloqueo Quedan 3 segundos Y a los puntos con la barbeza Buen bloqueo No vamos tan lejos No vamos tan lejos Vamos 34-37 En este partido En este partido por lo menos No está tan mal Para nada En este partido Si Ha sido un poquito mejor El juego Tenemos posibilidades De ganar Entramos en el tercer cuarto De un partido Entonces todo bloquear a él Me lo van a indicar De todas maneras Ahí viene Disculpame 81-52 ¿De dónde sucedió eso? No entiendo ¿Dónde? 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 No entiendo ¿Dónde? En serio Estamos 31-32 Y de la nada 85-52 Vuelve No entiendo ¿Dónde se ve? No entiendo Suele terminar Con fuerza en la zona Pero esta vez La defensa Estuvo a la altura El balón Le llega A Deng Adentro Posición exterior Para Wade Bloqueo De white Site Push Ahí puedo tirar Ya se acabó Tira desde lejos No entra Es el turno de Brooklyn Tres contra tres, igualado Larkin Se le escapa la bandeja Excelente defensa interior que fuerza el fallo Es un auténtico muro en la zona, eso está claro Posición exterior para Wade Right side Tremendo mate a una mano A ver si machacar a una mano va a ser fácil Fácil y divertido Le divierte dejar a la defensa en ridículo Y lo consigue con mucha frecuencia Al interior White por la derecha Balón robado por White side No entiendo En serio Soy una miseria Creo que soy el peor jugador de la historia de la NBA El balón le llega a White Opta por lanzar Y vuelven a fallar los Nets Vaya, un tiro complicado Sí, esos no suelen acabar en canasta Green progresa Green progresa Green progresa Va por los tres Y consigue encestar Otra canasta Creo que ya están completamente hundidos Nos acercamos a la recta final Y esto ya está decidido Pos exterior para Young Hacia la banda izquierda ¿Lo lograrán? No logra el objetivo Ha estado muy atento Bosch para defender Y acabo Y Miami se lleva el partido Menos puntos Pobre No sé Que la verdad Parece una estupidez Parece una estupidez No, 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 no Recalibrate Todo esto que tienes que hacer Recalibrate Tu imágenes Ciencias costan Tienes en la caja Yo Las calles están mirando Y no están convencidos Vic, ¿cuántas veces te tengo que decir? Las calles no siempre No, 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 no Siempre está bien en la caja No, no, no No olvides Yo soy un estudiante De la naturaleza ¿Vale? Take tu chico Él está jugando En este video Es para no abordar La razón por la que Sua brand Jordan Sique 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 ¿Qué te recomiendas? Quiero que te robes A bodega Sique 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 No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No ven ustedes más en ti. Mira mi. Los las personas no reconocen a sus personas en quien eres. ¿Quieres recalibrarme? Bien, vi. Vámonos. Recalibrarme a todos. Recuerda a los chicos donde estás estás. Represent. ¿Sabes lo que digo? Como que era el Jesús que te ias. ¿No? El Shuttel es verdad. Esos fake chines que te ias. Yo, pero ese es mi punto. ¿Vamos a darnos una buena jubilación? ¿Vamos a darnos una nueva jubilación? ¿Vamos a darnos una nueva jubilación? ¿Vamos a darnos algo de lo que la iglesia te encantará? Buenas chicos Ni siquiera habla de la carrera en general ¿Puedo hablar de la carrera en general? Yo creo que le voy a dejar el peor review de todos a este juego en serie. El peor review de todos. Es tonto. 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 Es algo así. ¿Qué es eso? mi carrera es una mierda y están hablando de negocios y ahora de su familia que no te preocupes en estas montañas es mi conexión a las cosas que no quiero lidiar con más así que lo dejé lo hacerlo me cuidé de él, y en vez de ir a mi mirar en lugares que te conoces y tanto que no quieres escuchar esto la verdad ella es la luz de la luz de mi vida ella es mi única paz es la paz la salvación la gente me i just no i don't call what you do using me i call what you do caring for me forgive yourself and forgive me i don't use enough resources i've been disposing to get with you what you need to learn to do is just trust me ok i've always had a good judging character Even before I was born Remember? I chose to come to this world with you Right It's me and you And the world to this kid Right Right I was like There you were Mmm Mmm Space Well guys, that's all for the day of today Subscribe Let me like, comment on the video And I hope you will see the next episode of N.V.E.A. 2016 That's him, but who are you? Nah, man I just got my own life, you know People think I'm just sitting back and riding on him But that's not the case I got dreams I got dreams, yo See, my boy knows There's two ways that I can do this I can do it a legit way Or I can do it the crooked way And I'm really, really, really trying not to do it the crooked way But the freak can't help me do it He'll put you on Baby You gotta do what you gotta do Do it Yeah, hey That's what I do And I'm just really good at What can I say? I get by I get by day I get by Stan So that's it That's it, guys And now I think I finished the video So I'll see you soon In a next episode And We hope that we don't keep us Disfrading more than what he already did And if they keep me Parando los pelos Eh Porque no se va a hacer nada De lo que estás haciendo O sea Simplemente juegas juegos O juegas mal Y siguen hablando De lo mejor que eres Así que nada Eso Sab programo That's it So We'll see you soon